...de Lima Norte, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más venimos a hacer un plantón, un acto de protesta cívica para denunciar a las autoridades corruptas, para exigir justicia, para crear un acto de conciencia con nuestros ciudadanos y decirles a las autoridades de nuestro distrito que los destinos honorables constituidos en el Panto Ciudadano y en el Frente Anticorrupción vamos a salir siempre a las calles para exigir justicia para nuestro distrito. En este caso, estamos aquí en la puerta del favor judicial porque exigimos a la jueza transparencia y que lleve una sentencia justa y que haga para hacer la justicia en nuestro distrito. ¿Cómo es posible que en más de 10 años que se haga venido dilatando todo el juicio y a la fecha no tenga solución? Creo que ya es el momento. Por eso la vecina senadora del Distrito de los Unidos constituida por jóvenes y adultos mayores estamos aquí decididos para exigir justicia a este poder judicial. Hoy, más que nunca, los vecinos del Distrito de los Unidos exigimos justicia. Justicia para el Distrito de los Unidos. Señor, que es presidente del Pacto Ciudadano. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. ¿Seguimos en la lucha? Claro que sí. Como siempre, aquí nos hacemos presente una vez más en la puerta del Poder Judicial de Lima Norte para exigir justicia y pedirle a la jueza que está llevando a cabo el juicio del alcalde Felipe Castillo Alfaro para que de una vez tome las riendas en sus manos y exija justicia para los vecinos del Distrito de los Unidos. Por ello estamos aquí. Una invocación a los ciudadanos, a los olivenses, a todos los vecinos de Lima Norte a unarse a esta lucha porque yo veo que aquí ausencia, yo veo ausencia de candidatos, ausencia de ciudadanos que han estado participando en las campañas electorales, pero acá ahora no se ven a nadie. Parece que ya olvidamos ya de que hay lucha contra, la lucha contra la Constitución ha sido totalmente interesada. Sí, es cierto lo que usted dice, pero este es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional. Hay mucha ignorancia política y de ello creo que se han ocupado muy bien los medios de comunicación. En este caso, la prensa basura, de desinformar y no informar al pueblo la veracidad de las cosas, las cosas que realmente pasan. Los actos de corrupción siempre han sido tapados por los medios de comunicación. Sin embargo, yo quiero rescatar que hay medios de comunicación honorables como el de usted que hace, en este caso, una buena labor informativa, transparente, como debe llegar al público. Nosotros, cada vez que venimos a hacer un plantón, hacemos un llamado a la conciencia del ciudadano para que tomen en cuenta que no solamente somos los adultos mayores, sino también aquí jóvenes. Jóvenes que están aquí presentes, jóvenes que están acompañándonos, algunos de ellos están al frente, algunos representantes de instituciones, que sí, sí venimos a esta clase de evento porque estamos cansados que a nivel nacional la corrupción esté acarcomiendo los cimientos de nuestra sociedad. Amigo, ¿qué pasaría si de aquí en cinco días la sentencia favorece a los 12 liberativos? ¿Qué acciones va a tomar por parte de ustedes en el pacto ciudadano? Ya no nos sorprendería nada. Hemos sabido que la corrupción está en todos lados. No nos sorprendería. Vamos a seguir nuevamente, a salir a las calles, a exigir nuevamente, a hacer plantones. No sé, ya veremos la forma, las estrategias que emplearemos, pero que definitivamente la corrupción no nos va a vencer. Y cuando hablamos de corrupción, ¿estamos hablando de jueces y fiscales que se venden, que se compran? ¿Es correcto eso? Estamos hablando del Distrito Judicial de Lima Norte que hace unos cuantos meses fue declarado como uno de los más corruptos del Perú, ¿no? Así es, y eso salió en una entrevista en el diario La República, en la unidad de investigación donde se hace la denuncia que 488 magistrados estaban siendo procesados, en este caso jueces y fiscales, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y como le digo, si este es uno de los entes más corruptos del Perú, no nos sorprende, porque ha podido librar a muchos alcaldes, y no solamente alcaldes, ha liberado a muchos delincuentes, asesinos, que han salido aquí, como ahora estamos viendo en boga, ¿no? Han muerto policías y el delincuente en la calle, ¿no? No nos sorprende. No era el Callao, era Lima Norte. Así es. Lima Norte, bueno, integrado con Coma, Los Olivos, donde quiera. O sea, estamos hablando de uno de los distritos policiales favoritos de los corruptos. Así es, así es, porque acá todo es arreglo. ¿Qué es una palabra? Ah, solamente para llamar a los ciudadanos del Distrito de Los Olivos a que entren al Facebook de Pacto Ciudadanos, se informen cuando nosotros hacemos nuestro plantón en nuestras marchas y se plieguen a nuestra voz de protesta porque es necesario que la corrupción se acabe ya en este país. Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!